¡Punto del Penthouse! ¡El enemigo capturó el punto caliente! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡El enemigo capturó el punto caliente! ¡Punto caliente disputado! ¡Nueva media en la espera! ¡Punto caliente aceptado! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto de contención! ¡Hombre ! ¡Está batido! ¡UAV listo! ¡Ponto caliente disputado! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Ponto caliente disputado! ¡El enemigo fue neutralizado! ¡UAV a la espera! ¡Ponto caliente identificado! ¡UAV a liado encima! ¡El enemigo capturó un punto caliente! ¡Ponto caliente disputado! ¡Debo cambiar el cargador! ¡Cúbranme! ¡El enemigo capturó el punto caliente! ¡Ponto caliente disputado! ¡El enemigo capturó el punto caliente! ¡Ponto caliente asegurado! ¡Ponto patente! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso torno de madera! Un bordo enviado en el aire Un bordo solicita ayuda UAV aliado encima El enemigo capturó el punto caliente UAV enemigo en línea Un bordo identificado Un bordo solicita apoyo El enemigo capturó el punto caliente ¡Cuidado! Ponto caliente disputado UAV en línea Nuestro UAV está en línea Ponto caliente disputado Punto caliente controlado Punto caliente disputado El enemigo capturó el punto caliente ¡Va una granada! Punto caliente disputado El punto caliente es nuestro Punto caliente disputado El enemigo capturó el punto caliente UAV aliado encima Punto caliente controlado UAV a la espera Punto caliente disputado UAV aliado encima Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente asegurado Punto caliente identificado El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente disputado Punto caliente controlado Nuestro UAV está en línea Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Paquete de ayuda en camino Punto caliente controlado 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 Los sensores muestran señales de manto para su dirección. Atentos al cielo. El enemigo capturó el punto caliente. Nuestro UAV está en línea. El punto caliente disputado. El enemigo capturó el punto caliente. El enemigo capturó el punto caliente. UAV ha aliado encima. Punto caliente asegurado. El enemigo capturó el punto caliente. UAV enemigo encima. Nuestro UAV está en línea. Vamos ganando. Punto caliente disputado. El enemigo capturó el punto caliente. Punto caliente identificado. El enemigo capturó el punto caliente. El enemigo capturó el punto caliente. Punto caliente disputado. El enemigo capturó el punto caliente. UAV ha aliado encima. Punto caliente disputado. Equipo, fue de libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!